Es que se tiene que rectificar. Creo que a toda persona... Y decir que eso que ha afirmado es mentira. ¿Tendría que decir también quién le pidió que dijera que diga eso que dijo? No sé, pero ya una persona que está involucrada en las afirmaciones de la señorita de decirle Pinedo ya se ha pronunciado y ha dicho de que yo no he intervenido para nada. Entonces le corresponde a la señorita de decirle Pinedo decir la verdad, en el sentido de que ha sido desinformada... Y si no se produce la rectificación, ¿qué va a pasar? Yo tomaré todas las acciones legales correspondientes. Hoy está con nosotros Jorge Chávez Cresta, el ministro de Defensa. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días. ¿Qué mala cara trae usted, maestro, hoy día? Es que antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de estar presente acá, Nicolás, y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Exitosa. Agradecerte en el sentido de poder expresar la verdad. Y si tengo esta cara es porque me encuentro indignado, porque creo que lo que tiene una persona, un funcionario público y sobre todo un soldado es su honor. Y nadie, repito, nadie tiene el derecho de mancillar ese honor. Y por eso estoy indignado, porque lo que se ha manifestado el día de ayer sobre dos versiones, que ha sido aclarada el día de hoy una, no tienen asidero real sobre lo que se ha manifestado, en relación a la contratación de la señorita Yaciré Pinedo. Claro, porque Yaciré Pinedo lo que está tratando de hacer es eximir de responsabilidad a Alberto Tárola con respecto a su contratación. Y lo que ha dicho es que quien usa su influencia para que se la contrate, para dos contratos, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Defensa, es Jorge Chávez Cresta, que usó de sus influencias para eso. Sí, mire, al respecto, agradezco la oportunidad de estar presente acá, como el Ministro de Defensa en septiembre del año pasado toma conocimiento de la presencia de la señorita Yaciré Pinedo. Primeramente por un reportaje hecho por un medio televisivo, en este caso Panorama, en septiembre del año pasado, y en la cual al tener conocimiento de ello se pide las informaciones correspondientes y se llega a lo siguiente, ella fue contratada desde el mes de febrero hasta el mes de junio, del año pasado, ¿no? Se le proporcionó los estipendios, el salario correspondiente y las remuneraciones correspondientes mientras se estuvo en su permanencia. Y cuando nosotros, particularmente el Ministerio de Defensa, nos enteramos de que estaba involucrado en esta supuesta designación, porque yo quiero aclarar algo, Nicolás, que en ningún momento, ningún funcionario, ni mucho menos el señor presidente del Consejo de Ministros, me ha llamado para que yo de una u otra manera pueda incidir en su contratación. Entonces, las cosas tienen que estar claras. Y uno recibió por parte de nadie. Cuando me he enterado en el mes de septiembre, ya la señorita no trabajaba en el Ministerio de Defensa. Entonces, se tomó todas las acciones para proporcionar, porque al día siguiente del reportaje llegó el Ministerio Público, llegó Contraloría General de la República, y nosotros le hemos proporcionado toda la información que ha arribado en lo expresado el día de ayer por el Ministerio Público, en los cuales ahí se denota de que se están llevando a cabo las acciones correspondientes sobre las personas competentes. En el caso del Ministerio de Defensa, el director general de abastecimiento que requirió los servicios de la mencionada señorita. También pone en conocimiento, Nicolás, que en el Ministerio de Defensa hay cerca de mil personas que tienen que ser contratadas. Mil. De las cuales, cada funcionario, en sus diferentes niveles, diferentes entidades, son encargadas de administrarlos. No el Ministro de Defensa. Claro, pero, ya, digamos, lo que está probado es que hay una relación entre Alberto Tárola y la señorita esta, Yacire Pinedo. Y está claro que ella tuvo dos contratos de servicio en el Ministerio de Defensa. El tema es cómo entra, porque lo que está claro, o sea, lo que además parece, digamos, para no creerlo, que quién movió las influencias para que ella esté ahí cuando teóricamente no debía estar, porque entiendo que sus calificaciones no son las que corresponden. Entonces, alguien movió la influencia. Ahora, hemos estado tratando de seguir la ruta de la decisión, y la ruta de la decisión nos lleva a una señora que se llama Ninoska Mosqueira, que es una persona que fue nombrada el último día, entiendo, que estuvo Alberto Tárola como Ministro de Defensa. Él nombra a la señora Ninoska Mosqueira en el momento de irse, y ella permanece en el cargo. ¿Quién es ella? Una persona de la más estrecha confianza de Alberto Tárola. ¿Ella ha tenido alguna participación en el nombramiento de Yacire Pinedo? Bueno, gracias por la oportunidad para poder informar a la opinión pública lo siguiente. Cuando yo ingreso un día 21, 22 de diciembre del año 2023, ya estaba nombrada la doctora Ninoska Mosqueira. Había sido nombrada durante la participación del señor presidente del Consejo de Ministros como Ministro de Defensa. Entonces, desde el análisis hecho, yo creo que a una persona que es recientemente nombrada, uno tiene que ser evaluada, ¿no?, en el desarrollo profesional y en las actitudes que está desempeñando como viceministra. Llegar, haber sido nombrada un día y sacarla del puesto, creo que no es lo correcto. Es por ello de que ella permaneció en el puesto durante un año, ¿no?, porque su performance ha sido llevada de buena manera. Respondiendo a la pregunta, ella es viceministra de Recursos para la Defensa, de las cuales tiene toda la parte administrativa bajo su cargo. Dentro de ellos, la Administración de los Recursos Humanos. Yo desconozco, porque en el momento de que yo he iniciado las investigaciones y las preguntas como consecuencia de ese reportaje de septiembre del año 2023, los responsables de la contratación y de requerimiento de la señorita Yacyria Pinedo es el director general de abastecimiento, de los cuales ha sido mencionado en el pronunciamiento del Ministerio Público, asimismo, de la directora de la Oficina General de Abastecimiento. En ese nivel es donde se administra el personal. En ese nivel... Es decir, claro, pero eso puede llevar a concluir que... porque lo que dice el exministro de Defensa, yo no tuve que ver, ni siquiera conocía a la señorita. No la conocía. Ya, entonces, pero alguien, porque acá estamos hablando de un tráfico de influencias, alguien ha influido, puede haber ocurrido que Alberto Torrala le dice a Ninoska Mosqueira, contrátame a esta chica. Bueno, Nicolás, yo no trabajo sobre suposiciones. Yo no trabajo sobre suposiciones, sobre qué ha podido ser, por el contrario. Yo me baso sobre hechos fácticos. De acuerdo a lo manifestado por el DGA y por la Oficina General de la Administración, ellos indican que tenían un requerimiento sobre una persona para ocupar un determinado puesto y ella fue requerido para tal. ¿Será el Ministerio Público que en estos momentos esté investigando esa presunta irregularidad, esa presunta falta, ese presunto delito, los que determinarán... Determine quién fue, porque esa invitación, ¿no es cierto? Cuando se requiere cubrir una función, se invita a participar a dos, tres postulantes y se escoge entre ellos. Bueno, ¿quién está en la lista? Ese es el negocio, como dicen algunos, ¿no es cierto? A quiénes se pone en la lista, a quiénes se invita o no se invita. Pero vuelvo a repetir, sobre la luz de los hechos que ellos me informaron una vez conocido el reportaje, es lo que nosotros hemos dilucidado con respecto a ello. Ahora, esto, lo que está claro es que acá hay una... Es decir, más allá de los hechos que implican gravemente a Alberto Taro en esta situación y que ha motivado más toda la investigación que hay en el Ministerio Público, porque yo creo que no hay que perder la perspectiva. No estamos hablando de Yaciré, estamos hablando de ocho jóvenes que coincidentemente han visitado el despacho y han terminado trabajando para el Estado y eso es lo que está motivando la investigación en el Ministerio Público. Pero lo cierto es que también, y detrás de esto hay una guerra por el control de las decisiones en el gobierno de Dina Boluarte entre Alberto Taro y Nicanor Boluarte. Y yo vuelvo a preguntar, creo que alguna vez te lo pregunté, Jorge, ¿cuál es el papel de Nicanor Boluarte en el gobierno de su hermana? Bueno, la verdad, en honor a la verdad, cuando yo me he desempeñado como Ministro de Estado en el despacho de Defensa, jamás lo he visto. Jamás he tenido una relación con el señor Nicanor Boluarte, jamás he visto a una incidencia, a una intervención en el actuar de la señora Presidenta Constitucional de la República, y ella, cada vez que salía un reportaje en el Consejo de Ministros, ella explicaba que su hermano no tenía ningún tipo de relación y para mí... Pero ¿cuál es? Pero ¿algún rol tiene? O sea, es el consejero... Pero, discúlpame, Nicolás, yo estoy hablando a mutuo propio, ¿no? Cuando me he desempeñado como Ministro de Defensa y en ningún momento he visto la intervención del señor Nicanor Boluarte. Por el contrario, yo siempre le he visto a la persona que representa a la Presidencia de la República, a la Presidenta Constitucional de la República, siempre firme en las decisiones, siempre dando las explicaciones al Consejo de Ministros sobre cada uno de los hechos que pretendían involucrar a su hermano en alguna actividad, de la cual yo no he visto, ni he constatado, ni puedo dar fe de algo que, vuelvo a repetir, yo no he visto. Ahora, ¿por qué salió Jorge Chávez Cresta del Ministerio de Defensa? Mire, yo, en mi condición de Ministro de Estado, cuando acepté ese cargo, es en virtud de la confianza y es en virtud de las evaluaciones y los considerandos de la señora Presidenta Constitucional de la República. Y como soldado y como funcionario, acato las decisiones, porque todos y cada uno de los funcionarios estamos sujetos a evaluaciones, a calificaciones y si han considerado de que mi ciclo llegó a un determinado fin, yo he acatado responsablemente y he sido muy prudente en cada una de mis reacciones. Y si el día de hoy salgo, como lo expresé anteriormente, Nicolás, es en defensa de mi honor, porque creo que en este periodo de 14 meses hemos desempeñado una gestión muy eficiente a través del sector defensa y que por una afirmación que va más allá de la verdad, no puede virtud de todo ese trabajo. Pero Jorge, tú has dicho, le doy 24 horas para que se rectifique. Es que se tiene que rectificar. Creo que a toda persona... Y decir que eso que ha afirmado es mentira. Yo tendría que decir también quién le pidió que dijera que diga eso que dijo. No sé, pero ya una persona que está involucrada en las afirmaciones de la señorita de decirle Pinedo ya se ha pronunciado y ha dicho de que yo no he intervenido para nada. Entonces le corresponde a la señorita de decirle Pinedo decir la verdad en el sentido de que ha sido desinformada. Y si no se produce la rectificación, ¿qué va a pasar? Yo tomaré todas las acciones legales correspondientes. Como hombre de derecho, porque también soy abogado, lo primero que se tiene que hacer es enviarle una carta notarial indicándole a la señorita que se rectifique. ¿Eso ya se hizo? No. Yo tengo que esperar las 24 horas. Y una vez que termine las 24 horas procederé con las acciones legales como corresponde. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Jorge Chávez, que eres el ministro de Defensa. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado acá para decir única e exclusivamente la verdad. En defensa de mi honor. Muchas gracias, Nicolás.